Bueno, y la reforma a la salud, doña Carolina Corcho, ¿se sale con la suya o no se sale con la suya? ¿Qué va a pasar con la reforma a la salud? ¿Eso también se decide hoy o no? Eso, diría yo, está cuasi que decidido, doctor Fernando, lo de ayer fue muy importante. Ayer, en medio de las discusiones de si se apoya o no se apoya a la reforma a la salud, salió una voz que ha estado amagando en decir sí o decir que no, y esa voz es la de César Gaviria Trujillo, el expresidente de la República, director del Partido Liberal, que ha dicho que no hay una claridad frente a las líneas que se formularon por parte de los partidos de gobierno, porque recuerde, el Partido Liberal es partido de gobierno, pero que no han sido tenidas en cuenta por la señora ministra. ¿Y dónde está la pelea o dónde está el cuiv del asunto? La pelea está sobre quién va a administrar los recursos de la salud. Evidentemente, lo que quiere la señora ministra Carolina Corcho es que esos recursos sean administrados por las entidades territoriales y eso es lo que no quiere el Partido Liberal, por lo menos. Los conservadores y el partido de la U han dicho que están a la espera de ver cuál va a ser la ponencia y cuáles son los cambios que van a introducir. Para el Partido Liberal está claro que no hubo cambios después de tantas reuniones que hicieron con los equipos para poder unificar una ponencia. La ponencia no se ha erradicado, se cree que se erradica hoy o se erradicará el día viernes para empezar la discusión de la reforma a la salud y después de la Semana Santa, cuando ese martes, después de Semana Santa, de Pascua, tendrán que sentarse a la mesa a debatirla y a votarla. Así las cosas, doctor Fernando, no tiene, Petro tendría los votos exactos en comisiones y en plenarias para poder aprobar su reforma a la salud. ¿De quiénes depende que esto no se dé? Del Partido Conservador y del Partido de la U. Tenemos que estar contra la reforma a la salud hasta Alejandro Gaviria, el que fue ministro de salud de Gustavo Petro. Y al que lo echaron por opinar en contra de la reforma. ¿Qué es lo que ha dicho Alejandro Gaviria en las últimas horas de la reforma de Gustavo Petro? Pues aquí está, en un conversatorio bien interesante, anunciando lo que significa la reforma. Ojo, más corrupción. Escuchemos. Ese sistema se quiere reemplazar ahora por otro sistema. Que lo voy a decir de manera clara para mí, es un sistema que regresa al pasado. Es la construcción de un sistema nacional de salud que tenía en los años 80. Basado en un subsidio de la oferta, basado en unas redes integradas, no claras del todo. Basado en una sola puerta de entrada para el sistema de salud que son los CAPS. Y con un pagador único. Y en la última versión que yo conozco de la reforma a la salud, estas gestoras que no tienen un papel claro, el sistema no está bien armado, no está bien definido. Tenemos un edificio con problemas estructurales quizás a un lado, y tenemos del otro lado un sistema todavía no bien concebido. Y yo quiero ser claro aquí en todos y todos. Yo creo que esta nueva reforma no va a resolver los problemas de función, puede acabarlos. No va a resolver los problemas de flujo de recursos, puede acabarlos. Va a resultar, creo yo, en más corrupción y menos controles. Y necesitan una visión, lo voy a decir distinta, de un punto de vista ideológico. Yo difiero profundamente con lo que lo dijo el vice ministro de la Constitución Social. Esto no es un problema sobre Estado y un mercado. Bueno, Demar es Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud de Gustavo Petro hasta hace muy poco. Y Gustavo Petro lo destituyó precisamente porque dice estas cosas. Los ministros de Estado. Y quedamos en manos de las ministras que no saben dónde están paradas y que quieren hacer una reforma laboral donde la inamovilidad sea la regla para destruir el poco trabajo que hay en Colombia. Las ministras, la ministra de trabajo que está proponiendo esta barbaridad, recuerden ustedes, es miembro activo del Partido Comunista. Eso es así. Miembro activo del Partido Comunista. El comunismo a estas horas. El que está prohibido en Rusia. El que no practica la China. El que no practica nadie en el mundo porque eso se acabó. Pues aquí tenemos comunistas trasnochados como la ministra de trabajo, nada menos, que quiere crear unas condiciones de trabajo que hagan imposible la contratación de nueva gente en un país donde la gente se está muriendo de hambre por falta de trabajo. Qué horror. La implementación de la ley del veterano es un reto gigante para concejales, alcaldes, diputados, a las asambleas departamentales y gobernadores en el país. Es una política de Estado que tiene que tener presencia en lo territorial. Por eso a todos nuestros candidatos, a consejo, a alcaldías, a asambleas y a gobernaciones, les exigimos que incluyan no solo grupos de veteranos que puedan promover estas iniciativas en emprendimiento, el cuidado al adulto mayor veterano, al campesino, al agricultor veterano y obviamente a quien quiere hacer parte de las corporaciones públicas. No solo de memoria vive el veterano. Acciones concretas en lo local es lo que esa población necesita, es el homenaje que le debemos a nuestros soldados y policías que se han jugado la vida en la defensa de la democracia. Por eso todos los candidatos, todas las mesas departamentales y municipales de salvación nacional tienen y cuentan con personal veterano y de la reserva que nos orientan y asumirán ese rol, el de darle vida real, práctica en lo local a estos beneficios que están previstos en la ley.